Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Magic Y bueno, vamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando el día de hoy Tendremos primero que Carlos Salvador sea lista para su debut en Irak También pasaremos a que Arquíme Sodoñi está siendo observado desde Inglaterra Entaremos a mirar todos los detalles También, Rodrigo Sarabia fue titular ante Peñar en la Plaza de Colonia Pero fue eliminado de la Copa de Uruguay tras caer por la mínima ante Peñar También veremos las novedades sobre la Vuelta Ciclística de Guatemala en su edición 61 Por último, la selección sub-20 podría tener un nuevo legionario goleador en España Esas serán las noticias del día de hoy Muchísimas gracias por ponerle atención, espero que se quede en todo el video Recordarles que se pueden suscribir, activar la campanita y darle like Sin más dilación, vamos con el video El defensa guatemalteco de 24 años, Chava Estrada, está listo para debutar en la nueva temporada con su equipo en la Liga de Irak La primera fecha para él y su equipo será el 10 de octubre Todo apuntaría que el legionario podría ser parte del once titular Chava se sigue preparando de la mejor manera, jugará con el dorsal Tese Recordemos que Chava viene a recuperarse de una lesión Que le obligó a pasar por el quirófano Un agente de jugadores lo observó durante el torneo Esperanzas de Toulon Ahora torneo Maurice Ragacho Cuando participó en la selección sub-23 Y de esta manera llegando al arca clases de la Premier League de Irak Pasando a la siguiente noticia, Arquímedes Ordóñez es observado desde Inglaterra Arquímedes Ordóñez luego de ser una de las figuras de la selección sub-20 que se clasificó al Mundial de Indonesia Y también sumar sus primeros minutos con la mayor Es de los jugadores guatemaltecos con más proyección que tiene actualmente la selección Y cuya participación con la selección guatemalteca no ha pasado a desapercibir Según el portal Guerreros GT502 comenta que Arquímedes está mentalizado en ganar más minutos en su club actual Y que también un club en viejo continente lo estaría observando El portal publicaba lo siguiente Arquímedes Ordóñez y su entorno No están pensando en jugar en la Liga Nacional El extra guatemalteco sigue enfocado en su club y en ganar minutos en la MLS Además de esto, un club inglés que también ha despertado intereses por el guatemalteco Equipo en categoría juvenil Lo más importante acá es que Arquímedes está muy lejos de pensar en jugar en la Liga Nacional Lo que es muy bueno, jugador que está tirando a jugar afuera Pasando con la siguiente noticia Teníamos que Rodrigo Sarabia fue titular ante Peñarol El Plaza Colonial fue eliminado de la Copa Uruguay tras caer por la mínima ante Peñarol Nuestro legionario y seleccionado nacional Rodrigo Sarabia fue titular y jugó a 45 minutos Plaza Colonia 0-1 Peñarol A pesar del resultado negativo para el club de nuestro guatemalteco Sarabia Siempre será importante este tipo de experiencias y retos como lo que es enfrentarse a un jugante En Sudamérica como lo es Peñarol Ya casi para terminar, las novedades sobre la Vuelta Ciclística a Guatemala en su edición 61 Hay que recordar que esta vuelta ha sido para pasar corredores de la talla de Richard Carpaz Campeón de giro de Italia y podido en todas las grandes de Europa También estará presidente del equipo impulsado por Richard Caparaz que participa en la Vuelta a Guatemala El presidente de la Federación del Ciclismo dijo Tenemos una de las mejores vueltas de América, la 1261 de la Vuelta Ciclística A Guatemala tendrá 137 competidores, 19 equipos, 10 etapas y se recorrerán 1.284 kilómetros Acá son las declaraciones complejas Pues hace que tenemos 18 etapas, tenemos mucha montaña, tenemos equipos de alta gama Tenemos mayor número de competidores, más de 100 corredores Hay muchas cosas, hay muchos factores que reúnen la Vuelta Y que alegre poder decir que la Vuelta regresa, que la Vuelta está Y que la Vuelta va con toda la fuerza para poder arrancar el 26 de octubre ¿Incluso con un récord? Por supuesto, el número de competidores, el número de premios de montaña Cada día vamos pensando en hacer nuevos récords Y no es por hacer récords, es por haciendo que la Vuelta a Guatemala brille Y que todos los guatemaltecos nos sintamos orgullosos de tener una de las mejores vueltas de América ¿Qué se le puede decir a la gente que va a recibir la caravana? Que salgan, que aplaudan, que se lo gocen, que disfruten Que empiecen a aplaudir y que vean quién va a ser el ganador y que dan sus apuestas La verdad es que hay equipos donde se pueden involucrar, donde pueden ver Y por supuesto está la Federación del Ciclismo Si a usted le gusta el ciclismo, vaya a las asociaciones, apúntese Y ahí está la Federación para poderlos apoyar Y ser, dentro de poco, un Mardoqueo Vázquez, un Manuel Rodas, un Alfredo Alpacajá Grandes ciclistas, que ahí está el sueño servido Y para eso sirve la Federación Guatemala que sigue Ya por último, la selección sub-20 podría tener un nuevo leccionario goleador en España El portador Guerreros GT502 dio a conocer sobre Miguel Ángel Kerry Contra el pre-nacionalidad guatemalteca estadounidense y dominicana Es un futbolista joven que se destaca como goleador en el Levante de España Kerry, es nacido en Estados Unidos Pero de madre guatemalteca y está interesado en jugar con Guatemala El jugador disputó la campaña pasada 15 goles con el Levante En la categoría juvenil internacional Y marcó 11 goles además de dar 5 asistencias Vamos a ver qué pasa Si finalmente lo tienen en cuenta para la selección sub-20 O si no Y bueno Estas son las noticias del día de hoy Espero que les hayan agradado Como siempre les digo ¿Qué opinan acerca de cada una de estas noticias? ¿Qué opinan acerca del debut en Irak? De Carlos El Salvador que se viene ¿Qué opinan acerca de Arquímedes Ordóñez? ¿Opinan quién? Todo lo que se está pasando Si es recíproco, ¿qué quiero decir? O sea Arquímedes Ordóñez Si tiene un nivel Para el que como están actualmente hablando Toca verlo Toca analizarlo También Acerca de La titularidad de Rodrigo Zabra Viente Peñarol Un equipo grande Yo creo que es una confianza que le está dando El técnico grande Y si le está dando esa confianza Es porque confía en el jugador Y bueno La vuelta La vuelta número 61 La vuelta ciclistica Me parece Súper interesante Que como recordarles Como siempre Bueno Subimos videos todos los días Y entre eso Pues metemos Hablamos sobre noticias Más También a veces Más allá del futuro Que son importantes Como lo que es esta Que es Una vuelta ciclistica Guatemala Que también puede ser algo parecido Como lo que se hace en Colombia Que se hace la vuelta a Colombia Que es interna también Esperemos a ver como sale todo esto Y bueno El nuevo legendario De goleador en España Que opinan acerca de eso Esto es todo Verdad Muchas gracias por haber visto el video Si llegaron hasta acá Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!